En una ciudad lejana, los vecinos viven aterrados. Zombies deambulan en las calles y guerras de bandas frecuentes ocurren para control de esta ciudad que alguna vez era tranquila. Marco, Marco, la banda de Fernando tiene drogas raras. ¿Qué tipo de drogas tiene? No sé qué tipo, pero es tan verde y brillante. Era como si fuera una cosa extranjera. Pero hay un problema. Ellos quieren vender estas drogas aquí, en nuestro territorio. ¿Qué es esto? No podemos permitirlo. Esta ciudad pertenece a nosotros. Ay, no. Yo sé que está temerada en un desastre. ¡No! ¡Venga! ¡Necesitamos escapar! ¡Marco, espera! ¡Ah! No ataque a ella. Ella es importante. Ahora, vaya. Y en ese momento, estaba enamorada de Bernardo. Y yo sabía que no estaba enamorado de mí también. Obtuvimos las drogas. Y si no quisimos obtenerlos, Tomás aún estaría vivo. Marco, no es tu culpa. ¡Sí, es mi culpa! Él está muerto y yo no pude salvarlo. Pero él no habrá muerto sin razón. Nosotros atacaremos la banda de Fernando otra vez. ¡Y ganaremos! Lo siento, Acacia. No quería que Tomás muriera nunca. Yo sé. Acacia, tú sabes que te amo. Sí, y te amo también. Pero nosotros siempre lucharemos uno al otro. ¡Ojo! Tú me salvaste. Un momento. ¿Por qué nosotros luchamos uno al otro cuando zombies matan y comen todas las personas? Si trabajamos juntos, podemos matar todos los zombies y salvar la ciudad. Es una buena idea. Pero no pienso que Marco vaya a estar de acuerdo. No tiene su pierna porque tú luchaste con él. Nosotros haremos una pierna nueva para él. Acacia, por favor, habla con Marco. Yo hablaré con él. Marco, mi amigo, no hace falta luchar con la banda de Fernando. Podemos trabajar juntos y defender la ciudad. Sí, es una buena idea. Yo no quiero luchar más. Los dos bandas tienen un contrato ahora. Marco tiene una pierna nueva. Y nosotros todos luchamos contra zombies juntos. Nuestra ciudad está tranquila otra vez.